Bienvenidos a esta edición de Pasaporte Directo nuevamente. La conexión, bueno, nos falló un poquito, pero reconectaremos ahora con nuestro querido invitado de hoy, que es Zuli Bonelli. Estábamos conversando con él de toda su trayectoria, su carrera y demás. Y la conexión se nos cayó, pero nada, volveremos a reconectar con él. Conversábamos de que había estudiado en el colegio Lasalle y que luego estudió arquitectura en la UAS, pero que él desde niño siempre tuvo ese amor. No importa, aquí estábamos otra vez. Sí, aquí estábamos, enseñaré todo en vivo. Entonces él desde niño tenía ese deseo de ser diseñador. Entonces me contabas tu historia de cómo entraste a Parsons School. Sí, yo fui aceptado en Parsons en el 79, entonces me vine a Nueva York en el 80. Y cuando hice todos los trámites, ellos me preguntaron que si yo, como yo venía de la República Dominicana, en ese momento pues daban ayuda. Claro. Me preguntaron si yo, sí, pues sí. Pero una de las cosas importantes fue que me aceptaron mis créditos de arquitectura de la UAS. Ok. Para mí eso era muy importante porque fueron dos años que yo me quité de hacer... De estudios. En Parsons, de estudios. Sí. Claro. Entonces luego cuéntame, luego de haberte graduado de Parsons School en Nueva York, ¿cómo llegas a ser asistente de Oscar de la Renta? ¿Cómo fue ese proceso de...? O sea, ¿tuviste unas notas sobresalientes? ¿La universidad te recomendó? ¿Lo conociste en algún evento? ¿Cómo fue? No, yo empecé a trabajar con Oscar a la misma vez que empecé la escuela. Ok. Sí. Yo trabajaba y seguía estudiando por la noche. Yo estudiaba por la noche. Porque yo quería trabajar. Porque yo conseguí trabajar con Oscar de la Renta a través de Doña Virginia D'Armao, que me recomendó a Oscar. Ok. Y fui a una entrevista, fui a varias entrevistas, y me contrataron. Y yo dije, no, yo quiero trabajar con Oscar porque es tan importante como estar en la escuela. Claro. Entonces, luego con Oscar, ¿cuántos años duraste en ese momento? Porque sé que tuviste varias etapas trabajando con él. En ese momento, ¿qué tiempo duraste con él? Y a cargo, más o menos, de cuáles funciones estaba para que los jóvenes que vean este video, luego también puedan tener como una idea y aprender de tu experiencia. Yo pasé casi tres años con Oscar. Yo era su asistente más joven. Ok. Asistente de diseño. Ayudas a la colección, diseñas para la colección. Pero mi trabajo principal era, él hacía todas las pruebas de las colecciones, la hacía a él. Y él era el que pegaba los alfileres. Ok. Entonces, yo era el que le pasaba el alfiler a él. Y te permitía opinar, ¿te permitía opinar en cuanto a los diseños? Sí, sí me permitía opinar. Sí. O sea, por ejemplo, si tú le decías, mira esa textura. Me mandaba a callar también. Me mandaba a callar. Si tú le decías, por ejemplo, mira esa textura, yo entiendo que no, que no va con esto, o ese color con este, ese tipo de cosas. Mira, todo se podía decir. Lo que pasa es que uno tiene que tener cuidado como dicen las cosas. Ok. Porque cada uno de esos, aunque la mayor parte de los diseños eran diseños de nosotros, los que trabajábamos como asistentes. Claro. Nosotros decíamos que él los oscarizaba. Ok. Y esa, esa era la magia, era esa. Perfecto. Que él sabía quién era su, su cliente. Ok. Oscar, cuando en ese momento, cuando tú trabajabas con él, ¿trabajabas solamente para grandes colecciones o también recibías así como clientes específicos que iban por un vestido para una ocasión especial? Teníamos algún que otros clientes que iban, pero realmente eran las colecciones lo importante. Ok. Nosotros hacíamos muchas colecciones. En esos, en esos tiempos, solamente se presentaba colección dos veces al año. Ok. Ahora es que se presenta colección cuatro veces al año. De hecho, es algo de lo que queremos volver y el Council of Fashion Designer of America and the British Council. Sí. Queremos, queremos volver a hacer dos colecciones al año, dos shows al año. Claro. Entonces eso era lo que, lo que hacíamos. Se trabajaba para las colecciones. Y tiene sentido también para que pueda como llegar a más lugares, ¿verdad? Para que tenga más tiempo también. No, es que es demasiado, demasiado show, demasiada, demasiada cosa. Sí. Pero nosotros teníamos que trabajar también todos los asistentes. Estábamos encargados de hacer las licencias. Ok. Las otras cosas. Yo hacía ropa de niño, hacía zapatos, hacía otras cosas. Ok. ¿Y cómo fue luego, entonces, que sales en esa etapa de trabajar con Oscar de la Renda para trabajar con Bill Blast? Bueno, mira, una de las cosas es que yo, yo no quería ser asistente toda la vida. Claro. Había un asistente ahí que trabajó con Oscar como 40 años. Wow. Entonces, yo no quiero ser asistente por toda la vida. No, claro. Y entonces, pues, me lancé, me fui con un diseñador japonés después de eso. Ok. Ok. Akira, que en esos momentos era uno de los diseñadores jóvenes haciendo cosas nuevas. Y Bill Blast, para mí, realmente, y ahora lo puedo decir porque Oscar no está. Bill Blast era mi ídolo desde siempre, desde que yo estaba niño y veía que Bill Blast diseñaba carros interiores de casa. Sí. Para mí era lo máximo. Y tuve la suerte de que haber trabajado con Oscar y haber trabajado con Akira y me recomendaron a Bill Blast. Y tuve una experiencia increíble trabajando para Bill Blast. ¿Y cuál fue tu, cuáles eran tus funciones trabajando con Bill Blast? Bueno, ahí me contrataron ya para yo ser el diseñador o el director creativo de cuatro divisiones de Bill Blast, donde yo trabajaba directamente con él porque se lo tenía que presentar todo a él. Ok. Pero yo hacía todos los vestidos, todos los vestidos de noche, todos los trajes de Zoom y todas las ropas de knit. Entonces, yo tenía un staff grande. Yo tenía cuatro asistentes. Imagínate. Ok. O sea, que tenían mucha responsabilidad en cuanto a diferentes departamentos. Exacto. Entonces, luego de trabajar con Bill Blast, ¿tabas también con él y Tahari? No, Tahari yo trabajé antes de Bill Blast. De hecho... Ah, fue antes. Sí. Eso fue antes de Bill Blast. Yo trabajé con él y Tahari. Y solamente trabajé un año con él porque me contrataron también porque en ese momento... Tuviste una mejor oferta en otro sitio. Tú... La oferta de Bill Blast no era la mejor. Ok. Lo que pasa es que era la que yo quería. Claro. Querías ese aprendizaje. Yo me fui para Bill Blast con mucho menos dinero de lo que yo estaba ganando en Tahari. Ok. Pero no me importaba. Claro. Porque realmente era lo que yo quería hacer. Era tu sueño. Y es lo que yo le digo a todo el mundo. El dinero no es lo que importa en ese momento. Es como tú estás creciendo con tu carrera y lo que estás haciendo. Y para mí, yo lo que quería era Bill Blast. Y me fui para allá. Pero una cosa importante es que aquí te dan tu crédito. Y yo tuve la suerte de que empecé con una suma y al año y medio estaba ganando cuatro veces más. ¿Por comisiones de ventas? No. Porque ellos se dieron cuenta que yo podía agarrar todo eso, trabajar con todo eso. Y de hecho, eventualmente, eso fue lo que me llevó a trabajar con Oscar de la Renta una vez más. Ok. Porque... Porque... No, había tu capacidad que podías resolver diferentes departamentos, ¿verdad? Y dirigirte. Y a mí me gusta diseñar. Y aunque yo tenga cuatro asistentes, a mí me gusta diseñar. Entonces, yo diseño mucho. Entonces, yo soy muy prolífico. No. No. Exacto. Entonces, luego en el 98 lanzas una colección homónima. Cuéntame por qué en ese año específico decías hacer ese paso. Mira, lo que pasó fue que cuando yo abrí mi colección, yo me fui al negocio y abrí mi colección de Zully Bonelli en el 93. La primera colección se presentó en el 94. Ok. Ok, en el 94. Sí. Y mis socios eran los que eran socios de Oscar de la Renta en ese momento. Pero él estaba teniendo problemas con ellos y quería deshacerse de ellos. Ok. Y nunca me dijo los problemas que estaba teniendo. Y al final, después de tres años, nosotros, la última colección que yo hice con ellos, con mis socios, fue un éxito rotundo. Y ellos lo que querían, yo era dueño 50% de mi compañía. Ok. Y ellos lo que querían en un momento, como vieron el potencial de la compañía, es deshacerse de mí. Yo cometí un error que fue que yo le cedí mi nombre a la compañía. Y ese es un error que le digo a eso no se puede hacer. A cualquier diseñador. El nombre de uno no se lo cede a nadie. Claro. Y yo tuve que ir a la corte cuando yo cedé la compañía para deshacerme de ellos porque estaban... Sí, se querían tener preso ahí. Y me querían sacar. Exacto. Y yo me fui a la corte y yo tuve que ganar mi nombre otra vez. Wow. Pero sí, lo gané. Me deshice de ellos y ahí es cuando abro la colección otra vez. Entonces, mientras tanto, me pasó un año a que me contratan como el director creativo de una colección muy importante en ese momento de ropa de noche que se llamaba After Five. Ok. Y después se llamó After Five by Sully Bonnet. Ok. Entonces, ¿cuál fue la colección que lanzaste en el 98? Que la mencionan destacadamente en tu biografía. Bueno, porque esa es la colección que cuando yo vuelvo a sacar la ropa con mi marca solamente. Entonces, yo hacía After Five by Sully Bonnet y hacía Sully Bonnet. Perfecto. Ya capto. Pero ya la compañera mía. Ok. ¿Cuándo llega el momento entonces donde tú logras vender a tiendas como Saks en Fifth Avenue y Neymar Marcus y todo eso? ¿Qué momento fue? Nosotros empezamos a vender a Saks en el 94. Cuando yo empecé mi primera colección. Ok. Nosotros el primer año hicimos 3 millones de dólares que no es mucho. Ok. Pero para nosotros era mucho. Claro. Era rentable. Era rentable. Era rentable. Claro. Desde el primer año le vendíamos a Neymar Marcus, a Bergdorf, a Saks, a todas las tiendas grandes y más todas las tiendas que son especializadas que venden ese tipo de ropa. Claro. Porque en esos momentos yo me especializaba en ropa que era vendible, pero era para tiendas buenas. Exacto. Entonces, ¿cuándo recibes la llamada o el correo, no sé, para volver a trabajar con la marca de Oscar de la Renta y la colección O? ¿En qué momento pasa eso? Pues, en algún momento, creo que fue en el 2006, en el 2006, yo recibo una llamada de la secretaria de Oscar. Yo estaba en Europa, pero agarro la llamada y le digo, yo no estoy en Nueva York, así que yo no lo puedo ver, porque él me quería ver inmediatamente. Y ella me dice, no, no, venlo a ver cuando tú regreses. Y yo sabía para lo que era, porque la colección Oscar la abrieron y era un poquito un desastre. Ok. Con todo. ¿Ya tú te imaginabas que esa llamada era para trabajar en ese proyecto? Ya yo me imaginaba. Entonces, yo lo que hice fue, porque eso siempre uno tiene que estar preparado, se lo digo siempre a todos los muchachos. Yo sabía para lo que era. Entonces, yo me preparé. Ok. Cuando yo llevo ahí, la reunión no solamente era con Oscar. La reunión era como con cinco gente más. Todas relacionadas con esto. Ok. Y yo, pues, hablo de mí, hablo de las cosas. Pero lo más importante fue que yo le dije, ok, ahora yo les voy a hacer una presentación. ¿Cómo yo haría eso? Yo, ellos no me habían hablado de para lo que era. Ok. Pero yo había, yo sabía. Pero tú lo habías intuido. Sí. Tu experiencia te dijo que era para allá que iba la cosa y tú habías preparado algo por si acaso. Y eso es lo que hice. Preparé algo. Se lo presenté. Inmediatamente, en 30 segundos, Oscar dijo, ¿cuándo empieza Zulu? Wow. Qué chulo. ¿Por qué? Pero bueno, el problema es que eso era una licencia. Aunque yo trabajaba con él muy, muy de cerca. Sí. Era una licencia que no la llevaban muy bien. Ok. Y al final yo le dije, ve, esto no va a funcionar. No va a funcionar porque ellos... ¿Y qué tiempo duraste entonces? Ahí duré, no me acuerdo, un año, dos años, no me acuerdo. No mucho. Ok, ok. Perfecto. Luego, también, uno de tus grandes logros como diseñador en general, podemos reconocer también que en el año 2000 pudiste trabajar para HSN, que es Home Shopping Network, ¿verdad? Sí. Ahí fuiste el primer diseñador latinoamericano en vender, no solamente para el mercado americano en inglés, sino también en español. Cuéntame de esa experiencia. O sea, me imagino que fue muy bueno. Ellos vinieron donde mí, ellos vinieron donde mí y me pidieron que si yo pudiera hablar con ellos, hacerles una presentación de lo que yo pudiera hacer para el Home Shopping Network en español. Ok. Cuando yo fui a la reunión que es en Tampa, Florida, ellos me dijeron, no, nosotros queremos que que tú lo hagas en los dos networks, en español y en inglés. Wow. Y en ese momento, primero fui el primero que lo hizo en los dos networks y fue el primer latino, el diseñador latino que lo hizo en inglés. Sí. En el network en inglés. Sí. Y, pues, eso lo hicimos por un tiempo. Se llamaba Sui con Eli Accents. ¿Y qué tal fue eso? O sea, ¿qué tiempo duraste haciendo? ¿Qué tipo de productos eran los que diseñaste en ese momento? Hacíamos mucha seda lavable porque era en ese momento uno de los productos que ellos vendían muy bien. Ajá. Esto es cuando la gente no compraba mucho en internet. Claro. Pero nosotros, las colecciones de nosotros, los shows, por ejemplo, se preparan un poquito antes de tú salir al aire y eso es en vivo. Esas colecciones se presentan en vivo. No son filmadas, son en vivo. Y muchas de las cosas teníamos que quitarla de venta porque la gente se entusiasmó tanto con esa colección que la compraban a través del website de HSN. Ok. Home Shopping Network. Y nos fue muy bien. Nos fue muy bien. Pero no era algo que yo quería hacer. Tampoco para... Eso fue un momento, unos años y lo hicimos como por tres años o más. Bueno. Ok. Fue una oportunidad que se te presentó y entonces por eso la aprovechaste. Sí. Y fue fantástica. Podríamos decir, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, sí. También me gusta mucho Frida y veo que hiciste una colección con relación a Frida. ¿Por qué motivo te inspiraste en eso? Veo también que siempre vas a los museos y... No, mira. ...y que te gusta. No, yo no he hecho una colección... Nosotros, mi esposo, tiene una colección muy importante de arte mexicano. Ok. Y entre ellos tiene 25 Frida Kahlo. Ok. Y esa colección viaja mucho. Entonces nosotros hemos, a través de los años, hemos coleccionado... ¿La han ido presentando en diferentes lugares? Sí. La colección de Frida se ha presentado alrededor del mundo, en todas partes. Claro. Y se sigue presentando. Claro, sí. Pero tenemos una colección que hemos hecho, que tenemos 20 años haciéndola, de ropa tradicional mexicana. Ah, ok. Y entonces eso es lo que hemos hecho. Y ahora, la parte de la colección de la ropa tradicional mexicana viaja con la colección de Frida. Ok. Porque muchas de esas ropas las hemos comprado a contemporáneas, de señoras que fueron contemporáneas de Frida. Ok. Entonces, además Frida, muchas de las faldas de Frida no eran autóctonas mexicanas. Ok. Inclusive muchas fueron hechas en seda china. Ok. Y yo lo que he hecho es reproducir algunas de ellas para ponerlas con las cosas mexicanas. Ok. También vi que tuviste la oportunidad de conocer a Alicia Alonso, que es la primerísima bailarina cubana eternamente. ¿Y qué tal fue esa experiencia? ¿Crearon una amistad? ¿Cuál fue ese video? Increíble. Claro. Conocer a Alicia Alonso fue increíble. Ella estaba muy interesada. Eso a través de unos amigos míos en Santiago, que me presentaron a Alicia y a su esposo. Ellos querían que yo diseñara un ballet para el ballet de Cuba. Claro. De hecho, el ballet que ella quería que yo diseñara era Romeo y Julieta. Ok. Y trabajamos en el ballet. Yo estuve en Cuba, estuve en La Habana visitándole, la vi varias veces en Nueva York. Y ella era increíble porque ella tenía una visión, aunque ella no podía ver porque era ciega, ella tenía una visión increíble de lo que quería. Wow. Lamentablemente, el ballet iba a ser pagado por una compañía dominicana que, pues, se fue a la banca rota antes de que pasara. Ok. Ok, ok. Pero bueno. Pero me quedó eso de conocer a Alicia Alonso y trabajar con ella. Y conocer una persona que es un ícono mundial del ballet, que siempre va a ser recordada y venerada por siempre. Exactamente. Así que, olvídate que eso ha sido. Y para mí, el ballet es muy importante. Yo soy, yo voy al ballet de la ciudad de Nueva York y al ABT, que es el ballet donde Alicia se hizo famoso. Claro. También quería, no podía dejar de comentar también de que tenías una bonita amistad y relación con Jenny Polanco, que en paz descanse. Y luego de todo, verdad, esta situación de esta pandemia que le tocó a ella lamentablemente. Todavía no me he repuesto de pensar que ya no tenemos a Jenny. Exacto. Son más, yo conozco a Jenny de hace más años que lo que ella tiene diseñando. Sí. Lo que ella tenía diseñando. Antes de ella ser diseñadora, yo conocí a Jenny. Entonces, nos hablamos mucho y aprendimos mucho el uno del otro. Y bueno, yo espero que aprendamos de eso también. ¿Tienes alguna anécdota, algún recuerdo de ella especial? Yo tengo miles de recuerdos de Jenny, pero sobre todo como ella veía la vida, siempre era una sonrisa, siempre era decirte algo agradable. Algo importante que ella me dijo la última vez que la vi. Me dice, Zuli, tengo dos asistentes nuevas que son una maravilla. Y me da tanto trabajo dejar que ellas diseñen, porque yo siempre he diseñado, tenía 40 años diseñando. Claro. Y yo digo, Jenny, tú vas a seguir siendo Jenny, la ropa va a seguir siendo Jenny. Claro. Entonces, déjala que ellas te pongan ideas nuevas. Le aporten, le aporten, ¿verdad? Sí, aporten. Y sí, ¿por qué no? Y me dice, sí, eso es lo que estoy haciendo. Aunque me dé trabajo, por ahí voy. Y me da mucho gusto ir a eso. Las recordaré con mucho gusto. Sí, siempre las recordaremos con mucho cariño, mucho respeto y mucha admiración, porque es una dominicana que siempre puso su marca y nuestro país en alto. También quería que me contaras que veo siempre mucho color en tu diseño y me encanta. ¿Te gusta realmente el diseño así siempre, súper colorido? Es parte de tu sello. Te voy a decir que yo soy producto de la bandera que me vio nacer y la bandera que me abrió los brazos. Claro. Pero la que me vio nacer y donde yo nací es un sitio de color, de colores brillantes, de colores... Entonces, yo lo que no tengo... No es que yo siempre hago color, porque realmente en mi casa no tengo color. Mi guardarropa es sin color. Sí. Es que yo no le tengo miedo al color. Ok. Y eso también era muy Oscar de la Renta. Los colores de Oscar eran muy especiales. Sí. Él no ponía cualquier amarillo, ni cualquier verde. Ni cualquier rojo. No. Para mí, yo no le tengo miedo al color y no le tengo miedo a las combinaciones de colores y nunca lo he tenido. Tú sabes que te hago una anécdota. Cuando yo estaba en la universidad y tuve que hacer una maqueta una vez. Y lo único... Y a las cinco de la mañana, cuando la terminé, la maqueta llena de pega, pero estaba bien hecha. Sí. Pero estaba llena de pega. Un cartón que usábamos para maquetas. Bien barato. Y lo único que yo encontré a las cinco de la mañana, para una clase que era a las siete, fue un spray de pintura azul. Azul, bien azul. Y la pinté a las cinco de la mañana y me llevé mi maqueta azul. Ay. Porque yo no le tenía miedo al color. Claro. El color, ¿para qué yo tenía que llevar la maqueta blanca o beige? Yo la llevé azul. Y el maestro dijo, tú ves, así es que se hacen las cosas. Pero era porque realmente yo nunca le he tenido miedo al color. Y eso ha sido uno de mis grandes éxitos. Sí. De que mis colecciones siempre tienen color. Y la gente por más que sea que quieran ropa negra y que quieren ver color. Claro que sí. Y en algún momento se quieren poner algo de color. Claro que sí. Trabajaste una colección chulísima que tuve la oportunidad de ver en Jumbo. Cuéntame de esa experiencia junto a ellos. Bueno, Jumbo también fue así. Me llamaron, me vieron a visitar, que son fantásticos. Ellos son realmente, y todo el que trabaja ahí son muy, muy profesionales. Y me dijeron que querían que yo hiciera una colección. Hicimos una colección del 2013 que se presentó en Dominicana Moda. Sí. Y fue un éxito. Realmente fue un éxito grandísimo. Y después de ahí decidimos, decidieron ellos que me querían para hacer. Claro. Que si yo quería hacer una colección de trajes de baño. Claro, ellos hacen sus investigaciones. Ellos saben que yo había hecho trajes de baño. Claro. En algún momento incluso. Y todo eso, claro. Sí. Y entonces, pues empezamos. La primera colección de trajes de baño la hicimos en el 2015. Y ya llevamos tres. Aparte de la primera, que era de otras cosas, ya llevamos tres. Y ya estamos trabajando en la próxima. Genial. Es siempre. Y bueno, como al cliente le gusta el color y nosotros trabajamos bien el color. Y la manufactura es impecable. Porque ellos buscan cómo hacerlo que sea lo mejor que se pueda para ese precio. Sí. Cuéntame tu experiencia también en Dominicana Moda. Yo estuve. ¿Has venido una o dos veces a Dominicana Moda? No recuerdo bien. Varias veces. Yo he ido a Dominicana Moda. ¿Más de dos? Sí. Ah, bueno. Porque yo recuerdo estar en uno de tus desfiles en Dominicana Moda. Creo que fue en el último. Sócrates te puede decir que yo le dije muchas veces que no. Que yo no iba para Dominicana Moda porque a mí me estaban invitando desde el principio. Pero ellos me dijeron, eso no lo hagan bien. Pero yo me di cuenta que lo hacían muy bien. Sí, sí. Sí, sí. Y era realmente lo mejor que le ha podido pasar o de las cosas mejores a la moda en la República Dominicana. Claro que sí. Claro que sí. Y pues finalmente fui con una colección, cuando yo hacía la colección Muse, que también fue muy importante para mí hacer Muse. Sí. Y esas las llevamos varias veces. Muse las llevamos creo que dos veces, varias veces. Yo he estado en Dominicana Moda como tres o cuatro veces. Como tres o cuatro veces, sí. Sí, sí. ¿Qué opinión te merecen las modelos dominicanas que las estamos viendo triunfando en todas las pasarelas del mundo? No sabes lo contento que me ponen ver tantas modelos dominicanas. Sí. Sí. Porque en mi experiencia, la modelo dominicana no se le trataba muy bien aquí. Ok. Pero era porque nosotros mismos no le dábamos… Su importancia, ¿verdad? Su valor. La importancia. Yo te puedo decir que a mí llegaron a decirme yo llevar shows a Santo Domingo donde me dijeron por favor no traiga modelos de color. Oh my God. Sí. Entonces no le dábamos la importancia allá a la… Claro. A la modelo dominicana que es preciosísima y es de color. ¿Y por qué no? Sí, sí. Es increíble que todavía hoy en día veamos esos casos, ¿verdad? De racismo… Y todos los muchachos que están… Y etnias y todo eso. Todos los que están trabajando en sacar a las modelos dominicanas y descubrir talentos nuevos al mundo, realmente es lo que han hecho el trabajo de decir, no, nosotros creemos en ella y pues cuando uno cree en algo, el resto del mundo cree en uno. Sí, sí, sí. El trabajo que han venido haciendo personas como Sandro Guzmán, como Luis Miguel… Luis Miguel también, que representan muchas. Hay otras personas que también lo hacen, pero ellos dos son los principales que se han encargado de exportar. Sí, ellos dos son los que tienen mucho tiempo trabajando con ellas y lo hacen los dos muy, muy bien y tienen unas muchachas fantásticas. Sí. Es que hay mucha belleza y ya hay belleza en todo. Claro. Y entonces tenemos que verla como la belleza dominicana. Sí. Yo que no hago casi shows así de… Claro. De fila de moda ya. Claro. Pero me hubiera gustado tener uno lleno de dominicanas. Mira, el público está pidiendo una pregunta aquí desde hace rato, estoy viendo los comentarios, y es que quieren saber sobre el trabajo voluntario que ha venido realizando Zuly Bonelli. Cuéntanos un poco también de esa parte y esa faceta. Yo hago varias cosas, pero entre… Una de ellas que es el trabajo… Bueno, en estos momentos es uno de los que más falta me hace. Porque aparte de que me gusta estar ahí, me gusta estar en ese… en los sitios, pues… Claro. Ayudo. Uno es el… hay una organización aquí que se llama Dominican Women Development Center, que originalmente era para mujeres dominicanas, para ayudarlas a la familia, a los niños, a todo. Y… Ya no, ya es para ayudar a… pero todavía se sigue llamando así. Y tienen un programa que se llama el Mamá Tengo Child Care Center, que es para niños. Ok. Pre-K, antes de Kinder. Ok. Y yo voy dos veces al mes y les leo, les traigo un libro nuevo de niños. Sí. Son niños como de cuatro a cinco años. Les traigo un libro nuevo y les leo una historia o dos historias a dos de las clases. Para que ellos… Primero porque les estoy mostrando cosas que son diferentes, que no las están… no las tienen ahí. Y ellos las están oyendo de otra persona. Yo les hago preguntas. Entonces, eso es increíble, con los maestros ahí. Y eso yo lo hago dos veces al mes. Obviamente, no lo he podido hacer desde que empezó esto. Claro. Y es algo que tú haces de corazón, que no tienes que estar publicitándolo, ni anunciándolo, ni nada. No, yo casi… Casi no lo… Voluntario. Casi no lo publico, pero claro, a ellos les gustaría que yo lo publicara más. Claro. No, la otra que voy toda la semana, tampoco he ido por la situación. Sí, por la situación actual. Es God's Love We Deliver. En God's Love es básicamente un sitio que cocinan y reparten como mil comidas al día. ¿Raciones? A personas que no pueden… Ok. Sí, pero todo un paquete de comida. Entonces, es un proceso grande de que yo no cocino, porque yo no cocino ni en mi casa. Pero yo ayudo en la cocina a cortar vegetales o ayudo a empacar la comida. Claro. Entonces, eso… Mira, cuando tú ves la cantidad de personas que necesitan ese servicio, de que tú no puedes salir de tu casa porque estás enfermo, porque no puedes, y te llega tu comida todos los días. Lo único que tienes que hacer es calentarla. Claro. Y esa… Para mí… No, y es una gran ayuda, es una gran ayuda. Sí. También ahorita mencionaste que te casaste. Quiero que también me cuentes un poco de esa parte. ¿Cómo fue la experiencia de casarte y cómo se conocieron? ¿De dónde surgió esto? ¿Este amor? ¿Cómo nació? Nosotros nos conocimos en el 1984. Ok. Y estamos viviendo juntos desde casi el 84. Antes de yo nacer. Sí. Exactamente. Yo nací en el 86. Yo nací en el 86. Sí. Y nos casamos en el 2012, porque en el 2011 fue que pasaron la ley que no podíamos casar. Y por qué no. Wow. Sí. Entonces… Qué bien. Esa es la historia. ¿Esto quiere decir que tienen cuántos años? Eh… Bueno, juntos tenemos… No más que yo, 36 años. 36 años, sí. Wow. Increíble. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Ha sido fácil? ¿Cuál es el secreto para mantener una relación de 36 años? Dámelo. El secreto es que no se piense uno que la grama es más verde al cruzar la calle. No. Lo que pasa es que hay que coger y dejar. Y todas las batallas no se pueden ganar. Claro. Y… Aunque yo digo que yo siempre, el que está siempre en lo correcto soy yo. En tu cabeza, tú siempre tienes la razón. Yo. Pero tú de vez en cuando te haces pendejo y para qué… Exacto. Exactamente. Además que uno tiene que tener sus cosas que a uno le guste uno solo. Que uno… A mí, por ejemplo, me gusta dibujar. Claro. Y tomo mis clases de dibujo. Ahora las tomo online. Claro. Pero si no, yo me iba a mis clases de dibujo. Aparte de mi voluntariado, aparte de lo que hago con el trabajo… Exacto. Cada quien tiene que tener sus actividades individuales. Para que luego cuando se encuentren tengan verdad de qué hablar. Y entonces uno tiene que pensar en con qué es que uno va a discutir y con lo que uno no va a discutir. No, pero de verdad que es admirable que tú puedas dar ese testimonio aquí. De que tienes 36 años con tu pareja. Cuando yo llegue ahí, no sé, tendrán que ponerme un monumento. Ah, entonces tú dices que a mí me tienen que poner un monumento. A los dos, a los dos. No hay que ponerle su monumento porque cada uno se ha aguantado al otro 36 años. Exactamente. Él dice que cuando yo voy a ver a mi familia, regreso y hablo dominicano. Mira, esta conversación de verdad que la he disfrutado muchísimo conociéndote un poco más. Y yo sé que también así mismo todo el que lo está viendo, y lo va a ver luego porque lo voy a dejar colgado en mi IGTV, aquí en Instagram, para compartirlo, enviárselo a muchos amigos y que puedan conocer todos los detalles de tu historia como diseñador de moda y como gran ser humano y dominicano que nos representas también en los Estados Unidos. Quisiera ahora, para cerrar esta hermosa conversación, que tú le dieras un consejo a los jóvenes que sueñan con ser diseñadores de moda, pero diseñadores de moda a alto nivel, que se desafíen, que se atrevan a tocar puertas, a irse a otro mercado. Bueno, vamos a empezar porque, bueno, estamos pasando por una situación que es muy difícil, muy difícil para los negocios, muy difícil para todo. Claro. Pero tenemos que ver la historia de la moda y la historia en sí. En el siglo XIV, cuando estuvo la plaga, después de que pasó la plaga, que murieron millones de personas, la ropa cambió, las mujeres se pusieron ropa más apretada, los escotes más abiertos y vino el Renacimiento. Claro. En el 1918, que estuvo hace 100 años, después de la Primera Guerra y después el flu, que murió muchísima gente. La gripe española. Exacto. 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 La moda cambió y nos fuimos de vestidos largos al flapper, al vestido más corto, que era completamente diferente. Después de la Segunda Guerra Mundial, vino el New Look, que lo hizo Christian Dior. Y la gente le gritaba cosas en la calle a la gente, pero tú sabes que era lo que se necesitaba, lo que se necesita ahora. Se atrevió. Exacto. Hay que atreverse, hay que hacer cosas románticas, cosas excitantes, cosas que nos alegren la vida, cosas que sean diferentes. Porque lo mismo, primero, no vamos a comprar lo mismo. El negocio de la moda es el negocio de la moda. Oscar de la Renta decía, la moda no es moda hasta que alguien no se la pone. Entonces hay que vender. Entonces hay que siempre pensar en vender. Entonces para los diseñadores, cuando quieren ser diseñadores, piensen en diferente, piensen en otras partes del mundo, aunque se queden en su país, aunque vengan en su país. Ok. Lo importante es hacer cosas diferentes. Si vamos a hacer lo mismo que la gente ya tiene en su clóset. Claro. Realmente yo no quiero ver otro Oscar donde los vestidos parezcan que son de Las Vegas o que son para una boda. Claro. Los Oscars son los Oscars y deben ser extraordinarios. Pero si es para una boda, vamos a hacer cosas nuevas o para lo que sea. No importa el precio. Innovar, siempre innovar. Innovar. Y el precio, no vamos a dejar las cosas, no vamos a diseñar porque un precio, vamos primero a diseñar. Cuando yo diseñaba para Kira, él me decía a mí, le dicen a los que a ti te dé la gana, que después yo averiguo cómo que yo lo voy a hacer. Así que, sí, pero así que hay que pensar. Para no limitar tu creatividad, claro. No limites tu creatividad. Y hicimos cosas extraordinarias. Sí. Pero es así. Entonces yo lo que le aconsejo es que sí, hay que saber. Por favor, entérense de la historia de la moda. Hay que saber lo que pasó antes. No para que lo copiemos, pero saber por qué. Tener esas referencias claras de por qué surgió cada cosa, en qué momento surgió. Si alguien sabe, por ejemplo, el cuello blanco plisado, muy poca gente sabe por qué se inventó ese cuello plisado. Número uno, es porque planchar un cuello de eso tomaba un día completo. Eso quiere decir que tú tenías una muchacha o alguien que te lo planchaba, porque tú no lo vas a planchar. Y número dos, la moda se hizo porque la gente no se bañaba mucho. Y eso era para que no le saliera el olor del cuello. Entonces la moda tiene que innovar con lo que tiene enfrente. Pero tenemos que innovar y lanzarse. Y por qué no, cosas nuevas. Perderle ese miedo al no, señores. Y atrevernos a innovar, ¿verdad? Y salirnos de lo que estamos habitual a hacer. Vamos a salirnos de eso. Y hay inspiración, hay todas partes. Todo es inspiración. Si realmente sabemos sacarla. Cuando yo he trabajado para compañías que necesitan sacar mucha ropa, porque es ropa para vender. Claro. Y mi inspiración tenía que sacar, salirla. Yo no podía esperar que viniera. Claro. Yo tenía que sacarla. Entonces uno aprende a inspirarse en lo que tiene enfrente. Que es muy importante. No vamos a buscar la quinta pata al gato. Si lo que tienes enfrente es increíble. La planta que tienes enfrente. El edificio que tienes enfrente. La persona que tienes enfrente. Lo que está pasando en el momento. Claro. Eso es importante. Sueli, como te dije, ha sido más que un placer, un honor tener esta conversación contigo. Esto se va a quedar colgado aquí. No, gracias. Gracias a ti. Así que si entraron tarde, van a poder ver la conversación contigo. Gran placer de estar contigo y conocerte. Porque no te conocía. Solamente veía tus cosas en Instagram. Exacto. No lo habíamos visto. No lo hemos visto en persona. Pero así de lejos. Nada más de hola. Sí. Bueno, entonces, ha sido un placer. Sigue siendo ese gran orgullo dominicano para el mundo entero. Y todo el que tenga preguntas, si me la quiere mandar, me la manda a mi Instagram. Pueden escribirle su mensaje directo. Ahí está su cuenta. Suli Bonelli. Simplemente su nombre. Síganlo y compartan todas esas inquietudes que ustedes tienen con él directamente. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Cuando vengas al país, tenemos un café pendiente. Ya tú sabes. Por supuesto, sí. Un abrazo.